Presidentes de mercados municipales vienen exigiendo con documentación desde el 2016 el proyecto La Ruta de los Mercados para fortalecer el turismo y descongestionamiento en los mismos. Sienten que el municipio no los atiende. Están presentes los presidentes de mercados municipales y hemos visto que la anterior semana en vez de dar respuesta a las necesidades, más bien han salido un día martes a agredir al sector, a denigrarles, a decir que era un tema político. Cuando estamos demostrando ahora con documentación que desde el 2016 hemos presentado por ejemplo el proyecto de que se haga la ruta de los mercados. En el 2016 ahí está la documentación presentada donde pedíamos que se fortalezcan los mercados municipales, que se pueda ver el tema turístico, ver la forma de que también el tema distrital mejore y como también se descentralice la actividad económica. No ha habido respuesta, hemos pedido que nos hagan un spot para fortalecimiento de esto, tampoco no lo se han hecho. La propuesta de los gremiales de que uno de los miembros se quede como director de mercados no es funcional debido a que esa dirección es parte del municipio. Se maneja en una estructura del municipio la unidad de mercados porque existen POAS aprobados con la unidad de mercados, existe una estructura aprobada desde el Ministerio de Economía. La primera reunión que se ha sostenido después de lo que ha sucedido en la toma de oficinas la anterior semana, se proponía por parte de una de las presidentas de uno de los mercados, un nombre de una persona del sector gremial para que maneje la institución, la unidad de mercados. Y las unidades no pueden estar tomadas por sectores, nosotros respondemos a la población en general. Entonces, esa es la situación que también queremos indicar. Y por otro lado, también se explicaba la doctora Adriana Romero, de que el funcionario público que ocupa las instancias de esta unidad, tiene que ser una persona que responda a la población, no a sectores. Gracias.